porque es de terceros y se llama el pabellón de los oficiales reales al segundo patio era de los sirvientes y los depósitos y más atrás había establos como como habían en las viviendas cooperación española así lo que tú decías que se le ha ido lo de allá es un salón grande que tenía que ser para actividad cultural pero ahí está una oficina de la alcaldía